Comentar sentencias con perspectiva de género es una de las tareas más importantes que realiza la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que celebró este viernes la sesión ordinaria del Comité Directivo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Donde se reúnen los representantes de cada uno de los 11 apartados de la AMIG y desde luego la preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Y bueno, entre los puntos importantes que fueron tratados el día de hoy fue la toma de protesta de algunos nuevos integrantes de este comité, porque conforme hay cambios en las presidencias de distintos órganos y impartidores de justicia, pues también vienen cambios en los representantes que se integran a este comité. Se trata del magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la magistrada Aurora Cervantes Martínez, presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y la magistrada Odilisa Gutiérrez Mendoza, primera mujer presidenta del Tribunal Superior Agrario. Creo que hay un gran trabajo y un impulso muy fuerte precisamente para que la mujer pueda posicionarse, pero no solo en el aspecto agrario, que es el que a mí me incumbe, sino en todos los aspectos que hay, como es el político, el hecho de que la mujer busque los espacios necesarios, no con la finalidad de quitarle al hombre nada, no queremos quitar nada, simple y sencillamente estamos buscando el equilibrio y de alguna manera el empoderamiento a la mujer. Destacaron que uno de los objetivos sociales de la MIG es establecer acciones que fortalezcan a los órganos impartidores de justicia. Ejemplo de ello es el catálogo de derechos de los usuarios de los órganos impartidores de justicia y un código de ética basado en principios y estándares internacionales de conducta. Para que quien acuda a un tribunal pueda conocer cuáles son sus derechos, esencialmente yo destacaría que tiene derecho a ser tratado de manera adecuada, de manera digna. Somos los juzgadores y las juzgadoras servidores públicos e impartimos un servicio de justicia. Otro de los puntos importantes que abordaron en la sesión es la aprobación de propuestas para galardonar las trayectorias de 11 impartidores de justicia el próximo 7 de marzo en el Día del Juzgador Mexicano. Al encuentro asistieron también los consejeros de la Judicatura Federal Rosa Elena González Tirado y Jorge Antonio Cruz Ramos. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.